Disolver, disolver, temporalmente el Congreso de la República, también los flyers copia, ¿qué dice? Ah, es terrible, ya, que hombre, visionario se confundó, si me declaro inocente, totalmente inocente. Hola, soy Pedro Salinas y esto es Rajes del Oficio, vamos a conversar hoy día con un invitado especial quien se encuentra en Madrid, Jaime Ferraro, quien acaba de lanzar su primer libro, Demasiado Pituco. Jaime, bienvenido, como siempre, a este programa. Muchas gracias, Pedro, gracias por invitarme. Nada, acá estamos, contento de haber sacado mi primer libro, por fin, que ha sido un parto de varios meses. Antes de hablar del parto, defíneme Pituco. Mira, es bien interesante, porque a lo largo del tiempo, con todo este experimento, yo he ido aprendiendo que para distintas personas, Pituco significa diferentes cosas, ¿no? Hay gente que lo asocia solamente al dinero, hay gente que lo asocia solamente a la clase, hay gente que lo ve como una intersección de ambas, ¿no? Este, entonces yo, no sé, pienso que es una mezcla de, siento que, tal vez no es lo que yo opino, pero lo que he podido recoger, ¿no? De lo que veo en la gente, creo que es una intersección de esas cosas, ¿no? Un poquito como de, porque hay gente muy pituca que no tiene plata, hay gente que tiene mucha plata que no se considera pituca, o que otros no los considerarían pitucos, ¿no? Tiene que ver con tradición, clase y dinero, aparentemente, ¿no? Y, bueno, supongo que depende a quién se lo preguntas. Así que, no sabría. Te lo pregunto a ti, que eres un especialista en estas cosas. Bueno, mira, en todo caso... Es como el término de un caviarzo. ¿Qué cosa es caviar? Es algo que, ¿no? Es una nebulosa, para algunos... Sí, sí. Es una cosa... Caviar hoy en día es todo lo que te jode, ¿no? Todo lo que se opone entre tú y tus maneras de hacer las cosas, ¿no? Eso se ha convertido caviar hoy en día, ¿no? Incluyendo laología, ¿no? Claro, por supuesto, ¿no? Porque ya hay caviares de todos lados, ¿no? O sea, hay izquierdistas extremos que le llaman caviares a los izquierdistas moderados, derechistas extremos que le llaman caviares a los derechistas liberales... Este... Ya no significa nada, ¿no? En caviar entra todo, pero en pituco, en este conglomerado de elementos, de conceptos, ¿cuáles serían para ti las características de un pituco? Mira, yo creo que la definición más tradicional, en todo caso, de la que yo trato de apegar a mi personaje, tiene que ver con esas tres cosas, ¿no? Una persona de una clase social privilegiada, con cierta tradición de privilegio, ¿no? Y, bueno, y que haya pertenecido a esa clase durante un tiempo, ¿no? Porque yo he escuchado gente, pues, este... No sé, no sé, muy pituca, despotricar de otros, que quienes, para quienes, para los demás serían muy pitucos también, porque, no sé, pues te dicen como, ah, esos son nuevos ricos, ¿no? O pitucos, pero de, qué sé yo... Hay términos que yo encuentro mucho en el inbox de mi Instagram, como pituco de cono. Entonces, yo creo que depende de la perspectiva, pero, en todo caso, desde donde yo parto, sí, es una definición tal vez un poco más clásica, ¿no? Yo pienso mucho en mi abuela y sus amigas, ¿no? Que básicamente choleaban a todo el mundo. Entonces, es un poco por ahí. Ahí está el componente racista, el clasista, pero también el enajenado que vive en una burbuja. Claro, claro. Que ese es un poco el pituco limeño más recalcitrante, ¿no? Sí, el clásico, el clásico. Sí, 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 sí. Que muchas veces se define solo por eso, ¿no? O sea, su identidad no va más allá de eso, ¿no? Entonces, yo creo que por eso muchos de esos pitucos son los más agresivos y discriminadores, porque, y yo por eso siempre digo que la pituquería se ejerce por contraste, ¿no? El privilegio se ejerce por contraste, porque, este, como que si no tienes a quién discriminar, ¿cómo sabes que eres pituco? De alguna manera, ¿no? Ya, ahora, hablemos del proceso de este libro, que es tu primer libro. Ah. Ya no lo he terminado, estoy, ya me faltan 30 páginas. Está muy divertido, ¿no? Es una suerte de autobiografía muy bien contada, con comentarios de Marcos y Fuentes, Santiago Rocagliolo y Fernando Ampuero en la contraportada. Cuéntanos, ¿cómo así surgió la idea? ¿En qué momento dijiste voy a escribir esto? Mira, yo siempre quería, o sea, siempre quise escribir, ¿no? Yo empecé, incluso llegué al estándar a través de la escritura. Entonces, era algo que yo quería hacer hacía muchísimos años. Y hace mucho tiempo, cuando yo vivía en Barcelona, empecé a escribir un blog y hice algunos ensayos de algunas de las historias que están ahí. Entonces, y eso funcionaba bastante bien en redes, en esos tiempos, ¿no? Donde tenía una audiencia muchísimo menor, pero digamos que para lo que tenía, yo veía que a la gente le gustaba. Y escribí hace unos años una historia en particular que está ahí, que tiene que ver con el Inmaculado Corazón y un partido de tenis. Y ahí, bueno, algunas personas del mundo editorial me empezaron a animar, ¿no? Y me acabé metiendo al taller de cuentos de Johan Page. ¿Ya? Que es un capo, sí. Bueno, y entonces, luego él estaba en Penguin, ¿no? Y cuando empecé a ganar notoriedad en redes, vi factible la posibilidad de publicar mi libro, pues, ¿no? Y empecé a hablar con diferentes editoriales y Johan un poco entendió lo que yo tenía en mente. Porque había gente que quería que yo hiciera como el manual del pituco o libros más orientados a ese lado del humor. Y yo quería que fuera algo un poquito distinto, ¿no? Porque a mí me gusta un poco que si en mis redes hay algo, luego mis shows de stand-up es algo un poco diferente y el libro es un poco diferente y los podcasts, ¿no? Para no repetir un poco lo mismo. Y porque además, yo, a mí lo que me nacía era escribir de esta forma, ¿no? Así un poco como... ¿Qué tiene algo que ver con el stand-up si te pones a pensar? Porque son como ideas, ¿no? Ilustradas a través de anécdotas con un poco de humor. Entonces, nada, empecé a reunir eso. Tenía algunos, los reescribí, empecé a escribir unos nuevos. Y al comienzo el eje del libro iba a ser totalmente otro. Iba a ser una historia que al final nunca escribí. ¿Ya? Que tenía más que ver con mi fobia, los pájaros. Y... Que también aparece, ¿no? Que aparece, sí. Pero yo quería que fuese más el centro de todo esto. Pero nada, al final me tocó vivir ciertas cosas, incluso durante el proceso, como todo esto de empezar a hacer shows en teatros grandes y toda una historia que hay con mi terapeuta, ¿no? Que también está en el libro. Y que hay un montón de historias sobre la muerte, ¿te habrás dado cuenta? Sí, sí, sí. Y entonces, este... Así fue tomando forma. Trabajé con Maite Mujica, que la verdad es que me salvó la vida, porque yo, como editora, porque a mí me generaba un montón de inseguridad, el rumbo de los textos, y ya al final decía, mira, ¿sabes qué? Escribe y va mandando, y ya lo vamos conversando con la editora y vamos viendo qué sale. Y al final, este... Nada, estoy súper contento con el resultado. Yo tengo ganas de hacer otro. ¿Ah, sí? Sí, sí. ¿Pero que va a ser una continuación de este o va a ser otro tenor? Y ya, no sé, me gustaría tal vez tener que tenga otro tenor, ¿no? O de repente lo mismo, pero tal vez una historia un poco más larga, ya no historias cortas. Ya, porque este es netamente autobiográfico. Sí, sí. Y además va siguiendo una cronología de tiempo, ¿no? Sí, sí. Igual se saltea varias etapas de mi vida, ¿no? Porque casi salta desde la adolescencia hasta el momento en donde empiezo a hacer todos los shows y ahí hay como 15 años, como los años perdidos de Cristo. Así que ahí hay un montón de cosas para contar, ¿no? Que no están en el libro. A ver, cuéntanos del Inmaculado Corazón. Oye, aquí hay una parte en la que, bueno, ya lo habíamos conversado antes, no me acuerdo si fue en el programa o fuera, o fuera en el programa, sobre que casi caes en las garras del Sobalicio. Sí, claro. O sea, bueno, eso fue en el Santa María, ¿no? Yo empecé en el, como digo ahí, en el penal para reos primarios Inmaculado Corazón de María y en el Santa María... Oye, pero tan así es la experiencia del Inmaculado Corazón, porque cuando yo te he leído decía, oye, pucha, yo metía a mis hijos ahí. Bueno, mira, sí. Las monjas eran bien represoras, y yo varias de las cosas que cuento ahí las recuerdo con mucha claridad, ¿no? Donde todo el tiempo te estaban metiendo miedo con respecto al Santa María, ¿no? El Santa María era como esta especie de universo de la adultez, y siempre te estaban metiendo esta idea de que tú no eras lo suficientemente maduro, o no eras lo suficientemente bueno, o tenías muy mala letra, y siempre era esto, ¿no? Así en el Santa María no te van a aceptar, ¿no? Lo cual era terrible, porque el salto del Inmaculado Corazón en el Santa María es automático. Entonces, si te están diciendo todo el tiempo que no te van a aceptar, es como que te vas a quedar un poco en el limbo, ¿no? Te vas a quedar fuera. Y sí, a mí me iba mejor académicamente en el Inmaculado Corazón que en el Santa María. Yo aplicaba la misma técnica, que es no tengo idea cómo, o sea, simplemente iba y fantaseaba, y en el Inmaculado Corazón tenía buenas notas, y en el Santa María apliqué lo mismo y me empezaron a jalar en todo. Pero ya en el Santa María sí fue que tuve cierta cercanía con los sodálites, ¿no? Porque hay un momento en donde se empiezan a acercar a los alumnos, ¿no? Ya tienes a algún amigo, sobre todo en la adolescencia, cuando ya sales de fiesta, siempre por ahí uno que, ay, no, vamos a jugar fútbol aquí, y nos llevaban a jugar fútbol ahí, a este lugar en San Borja que se llamaba CEP, y yo ni siquiera sabía qué significaba, ¿no? Centro Pastoral. Claro, nosotros nos llevaban ahí. ¿Y qué sodálite fue el que se acercó? Porque tú sabes que para el Santa María, para los marianistas, los sodálites estaban vetados, ¿no? Claro, claro. Porque los habían votado en el año setenta y tantos, cuando Fiari era profesor del Colegio Santa María. Claro. Sí, sí, sí. Se habían peinado con el hermano Julio Corazado. Claro, hay una historia ahí en el libro, ¿no? Sobre el retiro de confirmación. Sí. Y hay un momento en donde yo estoy en el auto con un sacerdote marianista, y en el momento en donde yo pensé que me iba a dar una charla relativamente espiritual, o íbamos a hablar algo sobre el proceso de confirmación, él básicamente se dedicó a hablarme mal de los sodálites, que como congregación, ¿no? Ah, que los odia, los odia. Sí, 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 porque los han parido, ¿no? Pero porque salieron de ahí, pues, ¿no? Y sí, el que se acercó a mi grupo de amigos fue Jeffrey Daniels, ¿no? El famoso Jeffrey Daniels. Yo, sí, yo... ¿El favor es genial? Claro, claro. Yo por eso me acuerdo que cuando... Mira, yo muchos años antes de que salgan las denuncias y todo, en algún momento... Yo ya había conocido también a lo largo del tiempo a algunas otras personas cercanas y ya había escuchado rumores, ¿no? De esto. Y luego leí ese blog, ¿te acuerdas que había ese blog? Creo que se llamaba Las Líneas Torcidas. Las Líneas Torcidas, de Martín Joy. Sí, sí, que ahí ya habían algunas denuncias, ¿no? Yo eso me acuerdo haberlo visto en 2011, 12, por ahí también. Un poquito después. O por ahí, sí. Y reconocer estos nombres, ¿no? Jeffrey Daniels, todo. Yo tuve suerte de que a mí y a mis amigos nos espectoraron rápido del Centro Pastoral porque fuimos a un campeonato de fútbol y, o sea, estábamos jugando. Ya a algunos les habían hecho quedarse a comer pizza y les habían metido... Pero yo, a mí, yo no tenía ni idea. O sea, ni siquiera sabía, ¿no? Que esto estaba pasando con algunos otros amigos. Y solo yo a jugar fútbol. Y un día, en el campeonato este que estábamos jugando, nos robaron la semifinal con una decisión arbitral muy cuestionable. Entonces, dos amigos y yo nos robamos la copa del campeonato. Fuimos, nos metimos al oficina y nos robamos la copa. Y nos fuimos corriendo, celebrando como campeones por la calle. Como nos habían robado la final, dijimos, nos robamos la copa. Y luego nuestro amigo, el que era el más afín a esto, el que terminó viviendo en comunidad y todo, nada, pues nos pidió la copa. De mi promoción. Nos pidió la copa, la devolvió. ¿Y sigue ahí? Y... No. Ahí hace. No, no, no. Sí, se fue, se fue. Se fue y para mí fue muy notorio, fue muy evidente, fueron muy evidentes los estragos de haber pasado ese tiempo ahí. Cuando salió, me acuerdo que le costó mucho adaptarse. Ni siquiera, no podría decir que terminó de adaptarse de vuelta nunca al mundo exterior. Así que, yo lo vi muy de cerca y me acuerdo, ¿no? Estos floros de, no, no puedes salir, en Semana Santa tienes que estar en el sodalicio y tal, porque bueno, y la pasión de Cristo y tal. Y su mamá, que era amiga de mi mamá, y se quejaba de que los obligaba a comprar los zapatos de tal marca y los pantalones de tal marca, porque eran bien pitucos los sodalites, ¿no? Sí, claro. No era como que, no cualquiera podía ser. No, obviamente. Por suerte te robaste la copa y, ¿cómo se llama? Te caíste mal. ¿Ah? Sí, sí. Felizmente. Aunque yo siempre digo que como estaba gordito, seguro no me iban a dar bola, pero... Tu historia, tu historia de la confirmación me alucina, porque, o sea, lo que hiciste, ¿no? O sea, ir al retiro de la confirmación y en el retiro de la confirmación decir, no, esto no va conmigo, yo me voy. Sí. No es común, o sea, lo que hiciste fue una cosa hasta épica. Sí, sí, fue bien loco porque yo sentí esa como necesidad de irme, ¿no? Y esa indignación, porque además... Al final de retiro. Sí, claro, o sea, tú llegabas un viernes y te ibas el domingo, y yo me fui el sábado al mediodía. O sea, eh, porque me pareció, me pareció como una estupidez, ¿no? O sea, yo había ido porque yo solamente fui porque mi madre me pidió que completara el proceso y decidiera después. Pues yo ya había tomado la decisión de no confirmarme y en el proceso fue muy loco porque, claro, yo ya desde esa mirada que tenía, pues solo me encontré con situaciones que confirmaban lo que yo ya sentía, ¿no? O sea, eh, me acuerdo que nos llevaron a una obra social en un cerro, lejísimos, y nos presentaron a unos niños de un colegio, y te dicen, este, este chico es tu ahijado, ¿no? Entonces tienes que darle un regalo. Yo me acuerdo que tenía como un anillo, una cosa que me había comprado, así, te lo realé y era como, ah, qué chévere, ¿no? Y, ah, tú eres mi ahijado, vamos a tener un vínculo. O sea, te vas esa misma tarde y se terminó, ¿no? Era totalmente una ilusión, era, claro, el plan era, bueno, vas a ir y vas a ilusionar a un niño pobre y luego te vas a regresar a tu casa, ¿no? Y bueno, y lo del retiro, a mí me molestó porque yo sentí que más que comprensión o la posibilidad de explorar las dudas que uno podía tener, lo que había ahí era una situación de, de como casi de acoso ideológico y de lavado de cerebro, ¿no? O sea, me acuerdo que hubo un momento en que algunos alumnos empezaron a cantar afuera, a tocar con unos cajones Perú Campeón, y los guías del retiro entraron al juego y empezaron a cantar con ellos y terminar, y empezaron a cambiar la letra de Perú Campeón a Jesús Campeón, ¿no? Y me parecía muy simbólico, ¿no? Muy representativo de cómo simplemente hay un cambio de pieza ahí y te insertan esto, ¿no? Y luego de que me fui, el lunes llegaron un montón de amigos y no tan amigos míos, todos bullies, algunos unas joyazas, y todos habían cambiado, ¿no? Todos habían, les habían lavado el alma y, y te decían, no, tienes que ir, ¿no? Así con esa voz como la que te hablan los que pertenecen a las sectas, ¿no? Como que anda porque ahí vas a ver algo, ¿no? Y eso que el retiro de los marianistas era light comparado con un retiro soálico. Te digo porque yo he estado pues marianista, marianista, marianista miso, pues yo era María Reina, ¿no? Este, pero fui al retiro del, del colegio cuando yo ya había pasado, digamos, por los retiros del soálico, o sea, y pude comparar claramente, era una cosa más light, el retiro de los marianistas, que eran, que eran curas mucho más, este, no sé, más, más abiertos, ¿no? Sí, 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 o sea, a mí, mira, el único, lo más loco es que en todo este proceso de, de, de la confirmación que yo cuento, en el libro, el único cura con el que hablé, este, fue el que me dijo, ok, tienes razón, te llevo, y me, y subí yo a su carro y me llevó de regreso, y fue la única persona que no me, eso no había pasado en el soálico, ¿no? Y, y, y sabes que cuando, y cagando, cuando yo pido, yo digo, este, me quiero ir, ¿no? Y, sabes que no estoy conforme, esto me parece que no está bien, me llama al cura para ir a conversar, yo salgo a conversar con el cura, y cuando regreso, un amigo mío me dice, ¿no? Que habían hecho que toda la promoción, rezara por mi alma que estaba en disputa. Imagínate, ¿no? Entonces, no sé, para mí como te digo, cada vez, cada cosa que pasaba, solo confirmaba, y lo peor de todo, Pedro, es que yo repetí cuarto y medio, entonces al siguiente año, lo tuve que vivir otra vez de nuevo, porque ahí, la confirmación era en, en cuarto y medio. Sí, claro. Y, y entonces, este, repetí el año, y el año siguiente ya, o sea, ya entraba el profe de confirmación, y yo me iba a pasear por el cual. Ya, o sea, nunca te confirmaste. No, nunca me confirmé, incluso, en el segundo cuarto y medio, este, yo fui donde el guía de confirmación, y le pedí si podía ir, o sea, si me invitaban, porque claro, mis amigos estaban confirmando, yo quería estar ahí, después salimos a jueguear, ¿no? Entonces, este, me dijo sí, y cuando me estaba yendo, me dijo, Jaime, si tú vienes con un padrino día en la noche, te confirma. No quiero, carajo, ya te he dicho. Sí, pero así, como, y lo gracioso es que al comienzo, te la ponían al revés, ¿no? Te decían como que, no sé si tú estás listo, así no cumples, no podrás, y al final te rogaban, para que te confirme. hay una parte en la que, esa parte es muy simpática, porque además, este, hay un tal Max que te, que te, que te quiere convencer de algo, ¿no? Y te dice, Jaime, lo que estás haciendo es una castración espiritual. Sí, me lo dijo cuando estaba por subir al auto. O sea, el chantaje emocional hasta el último segundo. Sí, 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 a mí me, me marcó, ¿no? Y cuando me fui a, a mi, o sea, con el amigo mío, con quien yo compartía la habitación en el local de retiro, me contó que en la noche cuando volvió, en mi cama, en donde yo había dormido la noche anterior, habían puesto un Cristo crucificado de tamaño natural. Mierda. O sea, él tenía que dormir con el Cristo ahí al lado. ¿En serio? Puta, qué miedo. Sí, eso es como brujería, ¿no? Porque además ya me había ido, ya es como, como que el corte es un mechón de pelo mío, ¿no? ¿Y de dónde sacaron a ese Cristo crucificado del tamaño de la cama? No sé, es que este sitio era un sitio religioso, era como una especie de casa de hermanos, yo no sé qué cosa era, pero había una casa de retiro, una casa de retiro. había capilla, unos jardines lindos, ¿no? Pagados Dios sabe con qué dinero. Vamos a hacer una brevísima pausa y regresamos con Jaime. Ferraro aquí en Rajes del Oficio. Si quieres que espacios como Rajes del Oficio sigan existiendo, si quieres contribuir a la consolidación de medios independientes, si quieres escuchar voces libres que no le temen al poder, requerimos de tu apoyo. Si consideras que Rajes del Oficio debe seguir al aire con su espíritu divérrimo e irreverente, apóyanos, yapeando o plineando en los QRs que están apareciendo en la pantalla. Para los Rajoners que nos ven desde el extranjero y para quienes lo utilizan, tenemos Paypal que podrán encontrar en la descripción o copiando el link que aparece en pantalla. Ahora, si te has vuelto adicto a Rajes del Oficio y quieres tener beneficios exclusivos, puedes colaborar suscribiéndote al Patreon de Rajes. Tenemos seis niveles para los Rajes dependientes en los que tendrás acceso a más entrevistas, columnas de opinión, diálogos abiertos con el conductor, colaborar exclusivas que recibirás vía Telegram, entre otras cosas que estamos ideando para ti. O sea, sin ti no la hacemos. Continuamos con Rajes del Oficio. Estamos aquí con Jaime Ferraro, quien acaba de lanzar este libro, imperdible, muy divertido, se los recomiendo, Demasiado Pituco. Es una suerte de autobiografía y hay una parte en la que hablas de Félix, una persona que trabajó en la casa de tu familia y esta parte sí me conmovió, porque Félix en un momento se toma la libertad de llamarte la atención y decirte, Jaime, estás desperdiciando tu educación, tú lo tienes todo, debería darte vergüenza. Luego reflexiones de todas las puteadas que recibí en mi adolescencia, esa fue la que más me dolió. Sí. Sí, porque... Y Félix después muere, ¿no? Y después muere. Y muere de una manera muy... Como decía Maite, sin molestar a nadie. Sí. O sea, fue como... Fue muy triste. Sí, se fue un... Era el mayordomo de la casa de mi abuela y yo pasaba mucho tiempo ahí, además mi casa era arriba, entonces yo iba a la casa de mi abuela, que además después vivía ahí, y había... La casa de mi abuela era como una especie de... All inclusive para los niños, ¿no? Porque mi abuela nunca estaba, había como jardín, la piscina, había varios cuartos con tele, y siempre había un montón de helado de chocolate, helado de vainilla, un montón de gaseosas, y había estos mayordomos, y claro, y cuando estábamos ahí, mi abuela, mi mamá, mis tías, tocaban su campanita y pedían cosas, entonces yo iba con mis primas y teníamos como un poco el mismo comportamiento, y como yo andaba mucho solo en esas épocas, mis hermanos eran mayores, iba a la casa de mi abuela a ver la tele, comer helado, pedía Coca-Cola, y Félix era alguien que me daba todo eso, y se sentaba a ver los partidos de fútbol conmigo, y se quedaba dormido, y yo le tiraba cosas para que se despertara, y pues pensaba una mierda, el hombre estaba tirando una siestecita ahí, robando una siestecita, y yo lo despertaba, pero era una persona muy risueña, y yo tuve como un vínculo súper cercano, fue súper loco, porque al final cuando murió, entré a su habitación, y encontré un montón de cigarros, y me enteré que fumaba, mi mamá me contó que ella le traía cigarrillos, y yo había salido miles de veces con él a pasear a los perros, y yo fumaba, y él nunca fumaba delante mío, y luego conocía, fueron sus hermanas al velorio, y era muy loco, porque esta persona que era de mi familia, luego tenía esta familia, de la cual uno no tenía ni idea, yo me enteré su apellido en ese momento, cuando murió, y era alguien, no sé, yo lo veía más que a mi padre, en ese momento, son esas relaciones extrañas, que se dan con las personas, con esa modalidad de servicio, que es de semi esclavitud, porque viven en tu casa, al final tú eres la familia, fue muy impactante para mí, me acuerdo, fue la primera muerte que lloré con pena. Y tú ya habías narrado otras muertes anteriores, como la de tu abuelo, por ejemplo, la que quisiste tener pena, pero no pude, traté porque entendía que era lo que correspondía, y me acuerdo que ponía mi cara con la almohada, tratando de llorar y no podía, después de 15 minutos me puse a ver la tele, y dije, ya está, no se puede, no lo conocí tanto. Cuando uno lee el libro, o sea, uno descubre a un Jaime Ferraro, digamos, el que está más allá de la comedia, el que está más allá del personaje, y que te cuenta sus cosas, digamos, y hay una sensibilidad que sale ahí, que aflora en cada página, eso es una cosa bacán de este libro. Te lo agradezco, eso es un poco lo que yo quería, porque no quería ser un libro solamente de humor, porque creo que tiene humor, porque a lo largo las historias son graciosas. Hay partes en las que yo estoy así, o sea, exploto en risa, ¿no? Pero hay esta parte como la de Félix, que, o sea, sí, el corazón como que se te estruja un poco, porque, sí, pues, viene a colación esta reflexión sobre la gente que trabaja contigo, ¿no? Claro, claro. Y que hasta aquí no llega a una situación extrema, no te das cuenta, pues, digamos, de el tipo de vínculo que has tenido con esta persona durante años. Mucho, o sea, una persona que más trabajaba con mi abuela es de que mi madre era niña, entonces, alguien que pertenecía realmente a mi familia desde hace, desde hacía mucho antes que yo, ¿no? entonces para mí es muy loco porque luego tú llegas y tienes este estatus, ¿no? Este, en este lugar, en esta familia, y hay una persona que tiene, no sé, más de 20 años ahí, y de alguna manera también es, no sé, el que te trae las Coca-Colas, el que, ¿no? Entonces, yo recuerdo que cuando él me dio esa puteada, ¿no? porque me iba muy mal en el colegio, y yo era muy indisciplinado, me movilizó porque yo entendía que para que él se hubiese, o sea, él era una persona que nunca hablaba con seriedad, nunca, siempre estaba chongueando, siempre te estaba vacilando, entonces que él se hubiese tomado la libertad de venir a decirme eso, yo no le respondí nada, ¿no? Yo que suelo hablar bastante, me acuerdo que tuve que aceptar la puteada, o no sabía qué decir, ¿no? A mis hermanos, a mi mamá, a mi papá cuando me puteaba siempre tenía algún tipo de argumento, ¿no? Siempre la culpa de él y más, qué sé yo, pero con esta persona me sentí totalmente, no sé, ¿cómo decirlo? Indefenso, ¿no? Ante esa puteada, tenía razón, ¿no? Tal vez. Hablemos del Colegio Santa María, ¿qué representó para ti el colegio? Tengo muy buenos amigos del colegio, y tengo muy buenos recuerdos de mis amigos, y de momentos en donde me divertí mucho, y de por ahí alguna profesora, alguna persona que se portó bien conmigo, pero fuera de eso, no tengo los mejores recuerdos, ¿no? O sea, ni la mejor opinión sobre el colegio, siento que era un colegio súper centrado en formarte como de una manera demasiado convencional, o sea, cualquier alumno que, o sea, si tú eras malo en matemática, física o química, eras bruto, no importa que pudieras romperla en cualquier otra cosa, ¿no? O sea, era un colegio que demasiado tiraba hacia lo convencional, y donde todos estos códigos, o sea, había muchísimo bullying, yo tenía suerte porque yo soy muy alto, y siempre lo he sido, entonces, y además era payaso, entonces la gente conmigo no se metía mucho, pero yo mismo he sido bullying en algunos momentos, porque es un código a través del cual sobrevives, ¿no? Y te posicionas. Sobre todo en colegios de hombres, ¿no? Claro, y luego he visto cosas crueles, ¿no? Y el colegio era, no estaba ahí, ¿no? Para cuidar de que eso no ocurriera, incluso el año pasado me parece que hubo un problema en el Santa María, y yo he hablado con exalumnos, y yo he hablado con exalumnos, y que se indignan, ¿no? Porque no, pero eso siempre ha pasado, y yo le digo, bueno, pero por eso mismo, por lo mismo que siempre ha pasado, ¿no? Está bueno que se quejen, ¿no? Para que no siga pasando, porque en mi promoción estaba clímaco asombrío. Yo repetí el año pasado. A eso quería llegar yo después, pero sobre el tema del bullying, porque yo me acuerdo que eso que tú estás contando fue muy discutido entre mis hijos, que también han pasado por el Santa María, y veía, y me zapeaba ahí los comentarios de los chats, y era eso, ¿no? O sea, la relativización, o racionalización, de que, oye, pero, eso era normal. Sí, sí, yo creo que a la gente le cuesta mucho, o sea, romantizan mucho su pasado, ¿no? La otra vez justo lo hablaba con un amigo, sobre cómo hay veces esas personas, o sea, yo conozco gente cuyos padres eran muy abusivos cuando crecían, ¿no? padres que golpeaban a sus hijos, gente muy dura, ¿no? Y que luego cuando ellos son grandes, romantizan ese pasado, Dicen, no, mi padre, o sea, que está bien, yo entiendo que uno diga, hizo lo que pudo, le costó, ok, ¿no? uno puede entender, pero luego de ahí a justificar, ¿no? Este, ese tipo de acciones, esa parte no la entiendo, y es algo que veo que pasa mucho con, en algunas personas con los padres, y con exalumnos de mi colegio, ¿no? Que en el colegio los trataron muy mal, nadie acogió realmente sus necesidades, este, sufrieron mucho, por ser como eran, ¿no? Y, y luego, este, y luego salen y lo romantizan, hace no mucho tiempo, se abrió un chat, de mi promoción, de todos los que habían estado en la promoción, empezaron a meter a un montón de gente, o sea, si había habido alguno que había estado un año, lo metían al chat, y, y un tipo se salió, se salió del chat, inmediatamente, y luego empezó a subir historias a su Instagram, el pata vivía en Australia, me parece que había salido del closet, yo ni siquiera lo conocía, y, y, este, se quejaba y decía, me han metido este chat, donde hay un montón de gente, que ahora hace como si fueran amigos de sus bullies, de gente que los ha tratado muy mal, y ahora hacen todos como si fueran amigos, y, y, y este, y lo peor, y dijo, yo no quiero tener nada que ver con eso, y lo peor es que la gente agarraba, es, esas historias de Instagram, y las pasaba por echar, y se burlaban de él, ¿no? Y lo llamaban, este, cabro, y entonces, no hacían más que ratificar, lo que el tipo estaba denunciando, ¿no? En su, entonces, no sé, yo, yo, a veces, como te digo, mis amigos escuchan eso, y piensan que, no sé, que yo, estoy hablando mal de mi grupo de amigos, o lo que fuera, y al revés, ¿no? Yo, por eso, el, el cuento, es que hay gente que la pasa re mal en el colegio, o sea, hablando de estos chats, o sea, yo me salí del chat de, de mi colegio por un tema, cuando, en épocas electorales, mira, la cosa se pone demasiado caliente, se polariza demasiado, preferí, ¿no? Sí, sí, yo también, yo me salí antes de la primera vuelta, sí, antes, dije, y dije, preventivamente me voy a salir, sí, pero yo me acuerdo cuando se creó el chat, efectivamente, algo pareció sucedió, no voy a decir el nombre, pero, no sé, ¿para qué me ponen acá? Yo la pasé como en, como el, este, la pasé re mal en el colegio, la pasé como el culo, no quiero saber nada, de ustedes, chao, usted se fue, claro, sí pues, o sea, uno, uno, uno no dimensiona, claro, uno, uno romantiza, sí, efectivamente, o sea, yo, ni dos colegios en el San Agustín, donde me votaron, la pasé muy bien, por eso me votaron, y en el María Reina, digamos, ya, yo ya estaba con el, con el chip del Soalicium, entonces, igual la pasé bien, ¿no? claro, pero no todos tienen, pues, la misma experiencia. Sí, sí, independientemente de eso, o sea, porque yo no es que la pasé mal, o sea, yo como te digo, la gente no es que necesariamente se metía conmigo, pero académicamente, sí la pasaban mal, porque yo, era muy huevero, y yo iba y leía libros en las clases, y, y entonces, claro, la primera dos semanas, no prestaba atención a la clase de matemáticas, y ya fue todo el año, pues, porque todo lo demás se construye sobre eso, ¿no? Sí. Y para mí era como, yo esto lo paso en verano, y es lo que hacía, y, y todo lo demás, solo leía, hueveaba, y, y me sentía, este, a la deriva, ¿no? No sé si te pasaba a ti, pero yo había un curso que, yo decía, no, esto no me gusta, no lo pienso estudiar en todo el año, ¿no? Eso me pasó en física, entonces, cada, cada, cada bimestre, 05, 05, 05, al final, para pasar, necesitaba 33, ni siquiera 20, 33, o sea, que me jale, porque ya fui. Sí, 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 yo lo pasaba en verano, ¿no? Y, este, los cursos de números, yo de arranque, ya sabía que estaban asignados en verano, y me hacía gracia, ¿no? Porque después me decían, claro, este, que son los burros los que sigan en verano, y yo decía, oye, pero yo paso en tres semanas lo que tú pasas en nueve meses, o sea, porque yo no prestaba atención, y en esas tres semanas me ponían profesor, estaba castigadísimo, y ya, pues con eso aprendía y pasaba, obviamente, cuando llegué a la ciudad. Yo repetí, pero porque luego me tocó un profesor medio jodido de Historia Universal, con quien después me llevé muy bien, pero que en ese momento, este, me jaló, entonces eso se me sumó a mis tres cursos de números que yo ya daba. Uy, te colgaste, te colgaste, Jaime, ¿me escuchas? Ahora sí, ahora sí. Sí, sí, sí. Ya, ya, ahora sí, hablemos de clímaco asombrío que estuvo en tu promoción. Estuvo toda mi carrera escolar, pues nos jalaron el mismo año, en la misma clase. Mató a martillazos a una persona. A la hermana de otro compañero del colegio. ¿El colegio? Sí, amigo, él era más amigo mío, en realidad, el hermano de la víctima. Guau. Que también fue víctima, ¿no? Porque a él también lo golpearon. Obvio, obvio. Sí. Sí, este, mira, eso pasó, apenas terminamos el colegio, y, y del colegio, por ejemplo, nadie se comunicó con nosotros. O sea, esto, nosotros terminamos en diciembre, y esto me parece que pasó, no sé si en julio, agosto, o sea, a la mitad del año, unos meses después, ¿no? Y este había sido saquistán, monaguillo, acólito. Claro, había ido a Roma con el jubileo, porque hubo en el año 2000, me parece, no sé qué, una celebración, de qué tanto rollo, y se lo llevaron a él, se lo llevaron a Roma, ¿no? Y era, era un personaje, tranquilo, no, no, no muy, este, que no llamaba la atención, ni para un lado, ni para el otro, llegaba una época tarde siempre, porque remaba, me acuerdo, en el regatas, y, y la gente le llamaba Clímago, porque claro, él se llamaba Juan Clímago, ¿no? Entonces, cuando tú tienes, este, un nombre así, en el colegio, pues por lo general, la gente te llama por ese nombre, ¿no? Un nombre extraño, ¿no? Sí, 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 Y entonces, le llamaban Clímax, también, como de chongo, ¿no? Ah, Clímax, y él se reía, ¿no? Yo le decía Clímax, y era el típico tío que estaba ahí en, en la clase al lado, y que, o sea, conversabas, ¿no? Le hacías chongo, se reía, no, no se metía con nadie, y yo me acuerdo que cuando yo me enteré de esto, no, no, no lo podía creer, ¿no? O sea, estaba asustadísimo, ¿no? O sea, yo me enteré en una fiesta, un sábado en la noche, y, y al día siguiente, me acuerdo, del domingo para el lunes, no podía dormir. ¿También salió en el colegio? No, acabábamos de terminar el colegio, hacía seis meses, ni un año. O sea, que él sí sale en el Lavarum. Sí, claro, claro. En la revista anual del Santa María. Sí, sale, claro, y este... ¿Y qué perfil le, pusieron? ¿Te acuerdas, no? No, la verdad que no me acuerdo, la verdad que no me acuerdo, pero, sí, él sale. de morboso nomás me habría ido al Lavarum para ver qué... No, seguro que lo he visto, ¿ah? Seguro que lo he visto. Bueno, además Clímaco, o sea, a mí, repetimos ese mismo año, ¿no? O sea, el cuarto de media, estábamos en la misma clase, repetimos año y nos tocó en la misma clase, y yo ya tenía un montón de amigos en esa promoción, porque mi primo estaba ahí, yo era mi grupo de amigos de afuera, era de las dos promociones. Entonces, sí, sí. Porque cuando hablas de tus primos, porque, o sea, los ferraros son un montón. Sí. Yo conocí a Antonio, por ejemplo, que era de la promoción de mi hermano en el María Reina, marianistas, marianistas misios. Que ayer hubiera cumplido años, Antonio. Ayer. Ayer, sí. Mira, el gordo, buena, gran tipo. Sí. Más bueno que un pan. Más bueno que un pan, Antonio. Él es el menor de todos los hermanos de mi papá. Sí, claro, lo que pasa es que yo solo tengo primos por Ferraro, porque la única hermana de mi mamá que tuvo hijas se casó con el hermano de mi papá. Entonces, yo tengo estas primas que son primas por los dos lados. O sea, es mi papá. O sea, mi papá y su hermano se casaron con mi mamá y su hermana. Entonces, dos hermanos, dos hermanas. Entonces, por el otro lado, las únicas primas que tengo también son Ferraro. No tengo primos yo del otro lado. Todos mis primos son de ahí. Y bueno, entonces, con Clímaco, yo me acuerdo que como yo conocía gente, y él estaba un poco más aislado, yo decía, bueno, pasarle la voz un poco, ¿no? Aquí, en el recreo, para que se junte un poco. Y era un tipo como tímido, amable, ¿no? Siempre con una sonrisa, ¿no? No eran ni siquiera esos que tú dices parecer a alguien raro, alguien que escondiera algún tipo de rabia, ¿no? Yo por eso creo que, bueno, ya atreviéndome, ¿no? un caso de psicopatía particular, ¿no? O sea. ¿Y el shock en tu promoción? Fue muy duro. ¿Cómo se vivió ese momento? Fue muy duro. Hablábamos todo el tiempo de eso, ¿no? Y eso que nosotros no éramos realmente sus amigos, yo, mis amigos y yo, todos lo conocíamos, pero él sí tenía un pequeño grupo de amigos donde, donde se desenvolvía que para ellos pues fue aún mucho, aún más duro, ¿no? O sea, para nosotros era como, ¿cómo puede haber pasado esto? Yo, yo me acuerdo que mi tía me decía, no me invites más amigos del colegio a la casa, ¿no? Y yo pensaba como, claro, o sea, ¿cómo puede haber pasado esto, ¿no? Con este nivel de violencia, este, si tal vez yo fuera capaz de eso, ¿no? Si alguien, o sea, ¿cómo alguien se transforma en esto, ¿no? Como alguien de nosotros, porque Clímaco era pues un otro yo, ¿no? O sea, uno estaba en el colegio y había todos estos iguales a ti, este, ¿no? Viviendo cosas parecidas, y ahora, la gente ensalzó un poco el hecho de que él fuera monaguillo, porque en ese momento los que eran monaguillos eran, eran cierto grupo de hueveros que les gustaba estar en pastoral, pero no eran, no es que fueran particularmente religiosos o no, que anduvieran con ese floro y paraban en pastoral y con eso salían de clases y de vez en cuando pagaban el precio siendo monaguillos, ¿no? pero no sé, pero no sé, entonces yo no sé, yo no sé que tanto lo de la religión en este caso haya tenido, haya estado presente, ¿no? pero bueno, pero ya, pues ya con tanta, con tanta historia que uno, claro, uno ya no sabe qué pensar, da para dudar, Otra brevísima pausa, mi querido Jaime, y regresamos con la parte final de esta entrevista a Jaime Ferraro, autor de Demasiado Pituco. Si quieres ver la entrevista completa, completita, puedes suscribirte al Patreon de Rajes del Oficio, donde además de la entrevista entera, sin pausas, vas a encontrar columnas, reuniones mensuales con el equipo y otro tipo de beneficios. Suscríbete.